Muy buenas a todos Aquí seguimos con el Let's Play de Dark Souls Prepare to Die La aventura de Paquita, la no muerta elegida Pensé que iba a decir Paquita de la Chocolatera Bueno, no es Paquita, él es Paqui Me confundo Bueno, Paqui, la no muerta elegida Viene aquí a salvar... Lord... ¿Lordran? Creo que es Lord... ¿Lordran? ¿Lordran? No sé... El reino de este Vamos a seguir por otro lado ¿Dónde estábamos? El último que he visto, pues venimos por el ascensor Y ahora tenemos que volver A la ascensor ¿Esto, no? Sí Normalmente es en mitad de... Del ascensor El botón ¡Qué guapa la foto! He subido un poquito de la fuerza Sí, los niveles En la hoguerita y poco más Falta un nivel para usar la barba A la parroquia ¿Dónde tengo la carga el que estaba sentadito? Eh... ¿Cómo que sentadito? Bueno, ese Está ahí Yo con ser no poeta, ¿no? Hombre, con cuidadito yo creo que sí Vamos a probar Un poco el total ¡Hostia! Este no tiene, creo Mira, aguántalo, aguántalo Aguántalo ¡Uff! Ha hecho un reo muy raro, ¿eh? Creo que si te pega de arriba Me hunden en el suelo literalmente, ¿no? Te hace el martillo Martillo pilón Tú eres el clavo y eres el martillero ¡Uff! ¡Uff! Este no... Eh, no sé Muere, muere Bueno, ¿no? ¿Me da miedo más los otros? A ver si me van a ver Creo que está muy leo Está allí, de fondo A ver si me van a ver Y la hemos liado O sea, me da más miedo ellos Que este ¡Uff! ¡Toma! ¡Ah! ¡Joder! ¡Cubierto! Servió el escudo para algo ¿Este cuando muere ¿Ha muerto lo siempre? Este sí Esto se considera miniboss, entonces, ¿no? Algo así Entonces, ¿tras cosas que se consideran miniboss? Es que no sé si considerarlo miniboss ¿Qué os digo? Tú que ves mejor la... La rayita de la vida ¿Cómo la llevas? Es que no lo veo muy bien Con respecto... Está muy bien Falta un cuarto o así Vale Yo por si acaso Te cura ahí Que me fío menos ¡Oye! ¡No vale! ¡Oh! Me escudamos Bueno, me ha quitado poco Hombre, también con el escudo ¡Uy! Como que pudiese me ha quitado poco Te ha quitado el hacha Vale Ya está Y que le has pegado un puñetazo Y le ha quitado de vida Mira, super bien ¡Uff! ¡Ya! ¡Maldío! No, pero es que le... ¡Me he dado esto! ¿Para qué no me ha hecho caso? Vale Ya está, ya he cogido el objeto ¡Qué mierda, eh! Para mejorar el frasco ¿Qué frasco? El que te recupere la vida ¿El logras o mejora o...? Ese no Ese no Ese tiene que ir a una... Una guardiana Vale ¡Uff! Te ha roto la guardia Muere 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 ¡Chap! ¡Puntito ya! ¡Morí, eh! ¿Vamos, chap? ¡Hala! ¡Ah, mierda! ¡Está curado! ¡Move! ¡La lucha épica! ¡Muele! ¡Uff! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Castiga! 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 ¡Olé! ¡Ha estudiado! ¡Oh, te ha dado... ...fragmentos! ¿Dónde está, no? ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! Era una... ...buena mujer ...si te das cuenta ...porque tiene su costado ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! Hay un camino por ahí... ...y un camino por ahí... ...y un camino por ahí... ...pero aquí no es... ...ah, vale, por las caras de arriba... ...sí... ...pfff... ...vamos a ver cuál es bueno... ...pues elige, tampoco es... ...cuñazo... ...jeje... ...ya ve... ...está más claro que había dos... ...bueno... ...querosos... ...la hacha... ...a qué escala... ...eh... ...a fuerza normalmente... ...ah, en toda la fuerza que le subió debería... ...oh, toda una humanidad... ...porque salió una... ...un rayo negro... ...debería de valer en toda la fuerza... ...pum... ...muere... ...o casi... ...no, muere... ...que le brilla el sol... ...jeje... ...parece de sal... ...jeje... ...ahí el puente se ve... ...que yo antes no he querido pasar, ¿eh, no? ...exactamente... ...vale... ...te había dicho cuidado con el puente... ...porque no tiene valandillas, ¿eh? ...no, porque se caía... ...o sea que... ...se derrumbara... ...entonces supongo que el camino bueno... ...es el del otro lado... ...porque aquí me lleva lo mismo... ...o no tiene mucho que ver... ...eh... ...son caminos... ...cada uno te lleva a una parte... ...distinta... ...puedo decirlo de alguna manera... ...estamos solo... ...un solitario... ...cara... ...de arriba, ¿no? ...jeje... ...te ríes... ...que me hace gracia... ...porque en plan de... ...oh, está todo muy solo... ...ah, miramos para arriba... ...coño, ¿verdad? ...que aquí... ...es que se te han caído cosas de arriba... ...alguna vez... ...vamos a ver... ...aquí abajo... ...mierda... ...no gritas... ...mh... ...es que no me caí... ...y... ...de arriba... ...hay... ...como... ...que se me ha caído... No, esto no era aquí. Ahí. Esto, no? Si. ¿Ale abajo o no? Comenta el poder del Estus. Usar. Si. Está dado. Fuerza. Ahí está. Y si no, si te vas a destrizar esta, puedes cogerla. Ya destino. La alabarda. Ahí va. Si. Perfecto. Y ya que estoy. Se repara. Para la mierda que cuesta. Está bien. Se queda un poco. En plan. Si. Lo bueno. Es fuerte. Es fuerte. No. 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 Vale, es que hacen y ya está, ¿no? Sí, eh... ¡Niño! Y oh, como he esperado. Así que, aquí estoy, en un poco de pico, pescando mis opciones, así que decirte. Aún se cerró. Aún se cerró. Sentado en los escalones. A, B, si hay suerte y se abre sola. ¿Y ahí se queda el bicho? Ahí se queda hasta que se abre la puerta. No había dicho que al final se abre. Pero no atajo. No, no vas a pagar o lo que sea, ¿no? Sí. Ah, es un herrerillo de esto, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Hola! ¡Mírala! ¡Qué vergüe! Bueno, tienes que ser un nuevo llegado. Soy André de Astora. Si necesitas, pues, hablar conmigo. Sí, déjame en paz. El único que te dice es que tengas cuidado, ¿eh? Lo demás te quieren matar. Te da igual. Punta abajo, punta arriba. El healer lo dejamos. ¡Hurra! Bueno, ahora vamos a seguir hablando con este que es importante. Bueno, no, no, no. Quiero que te forje algo. Las llaves que llevan. Son flechas. Y las pernas son para la galleta. 30 armas. ¿Uno, eh? ¿Solamente un perno? Uno, uno, uno. Me quita la gracia de probarla. Te lo digo porque... Ten en cuenta que después... ¡Anda ya! Vete a tomar por culo. Había más cosas aparte de flechas. Aquí nada, aquí nada, aquí nada. Hay cosas pero que no me llega. Por eso tampoco mira mucho. Hombre, sí, sí tiene los estos, el juego. Pensé que lo tenía, el arma de puño. Una mierda, aquí. Pero... Sí, que tiene cositas pero es que no me llega. Y las llaves. Un momento. No, es mucho mejor. No, es mucho mejor. Es la que tú tienes, es la que tú tienes. Pues tiene más 19... El físico. Sí, pero la tuya tiene lo mismo. 19 lo tenía. Bueno, la tuya tiene nada más. La llave, digo. A ver, esa es... Una puerta. El emblema. Para reforzar armas sin tener que buscar al herrero. Y para reforzar armas duras sin tener que buscar al herrero. Se lo compré una vez y es el que ha comprado. Ahora no tiene, y eso fue una llave. Vale. Entonces... Tería bien gastar las armas en esto, ¿no? Todo esto, básicamente. Sí, a las malas viene a buscar un herrero de mientras. Y eso es para reforzar en sí. Hasta que... sí. Reforzar es mejorarlo. Que sube de nivel el arma. Hay más 5, después sube a más 10, y se puede más bien. O la embulle de algún elemento. O la sube más 15. Mierda. Mierda. A ver, se va a tomar 19. Se va por subir la fuerza, supongo. Sí. A ver si sube bastante, ¿no? O sube un par de puntos. Antes tenía más 3, yo tenía más 19. Normalmente... Sube más en sí el arma que es... Hostia. Guaja. Un misión. Vale. Este no es el camino. Sí. Pero te he dicho hola. Te he dicho hola. Hombre, para llegar al herrero este es bastante rápido. No, hombre. Siempre que venga aquí, sí. Bueno, la hueco. No digo, me refiero desde... No, desde el santuario grande, dices tú. Sí. A lo mejor el herrero que tiene desde el principio, el juego también mejora el arma. ¿Cuál es el que está al principio? El que tú fuiste al principio... Vale. La parte de abajo, ¿no? Sí. A lo mejor ese también mejora el arma. El tema es completo. Es que este es físico. El otro es mágico. Mágico. No, quizás que no. Cada uno, digamos que tiene para uno. Vale. Por aquí ya he tirado. Eso es donde has venido. Ahí está la parroquia. Ahí delante. Sí, pero hay otro camino. Es que hay las cadenas, digo. Sí, sí. Pero se voy. No, pero yo te estoy orientando porque todavía has perdido. Que aquí es el... Bueno, si ahora han salido estos nuevos otra vez. Sí. ¡Hija! Este para acá. Vamos a probar. Mierda. Buen alman si. ¿No? Mierda. Que... 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 Que no sonaste mal. Ah, vale. Que sabe que... Ahora que estoy solito... A ver si puedo probarla bien. No me di gusto por ahora. Está bien. Creo que era la borde de la que se bugea en el agua Que hace el ataque más rápido Bogueo para mí Está bien saberlo Creo que era la que se bugeaba ¡Uy! Uy, un poquito de rota, ¿no? ¿A la borde? Sí Es fuerte esa arma Está la pose ahí ¿Qué haces? Así baja No, este va a bajar No, 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 sube Oh, pues sí, pues baja Me coñazo con la escalerita Si te vas mucho se sube Igual a la posición original También depende del enemigo y eso Llega bastante, mola Hombre, es la... ¡Uy! ¡Uy! Me va a matar Hombre, no es tan contundente como el hacha ¡Te cure! Pero tiene otras ventajas Sí ¿Sabes? Estoy empezando, ¿eh? Vale ¿Está bien? Hostia ¿Eso qué es? Quiero que no te preocupa más De los chiquitines ¿Qué hay? ¿Qué coño? ¡Uf! No te ríes, que más gracia ¿Pero es verdad o no es verdad? Nooo ¿No es verdad que? Que te lo puedes cargar Realmente son más peligrosos esos mierdas Que es grande eh ¡No por culo! Eh, a través de la columna ha hecho trampa Ja ja, se siente eh No ja ja, no jac jac A ver si han melancho de esto macho Esto es la horda Pues imagínate que vea tan felizmente y va para adelante ¿sabes? Para que mierda eh, vale ya está Es para rota Que en el fondo aquí te están pegando a mí Como es para rota ¿sabes? Lo que pasa es que se vuelven locos El pinche este malo huevo El alabarda Halabarda Halabar en inglés Si quieres El arma ¡Se pone a rezar! Hostia el brillo El arma si te la sueltas bailas también ¿Un tenedo? Si Eh, ha girado Tío, como baila He volado Este bicho es mágico Si, es mago Y los magos cuando tienen un tenedo de arma Coño, aquí hay la magia Rara Uh, no hay como vida Uh, no hay como vida Oh, se ha muerto Oye, pues tampoco es tan chungo entonces el bicho, ¿no? No, no es chungo Hostia, doble cao Si te estoy diciendo Que es más Los bichos Los mierda esos chicos Entonces este igual aparece, ¿no? No No Es como el cadáver está aquí Nah, pero no se da igual Uff, pues no se yo que hacer ahora Si volveo, ¿no? ¿Por qué? Porque mira la vida Bueno, puedo esperar un poquito más si quieres O no lo sé Es que esperar un poquito más significa que no puedes salir otro bicho de eso O no ¿Quién? Vale, por arriba Era un colega tuyo ¿Cómo que un colega mío? ¡Es malo! Hostia Ya me ha visto Un colega tuyo Uy Vamos a ver Ah Uff Vale, igual es hora de huir Un colega el mágico hace una parte más No Por lo malillo que es, entre comillas Este, digamos, el enemigo previo A futuras fanas del juego Vamos a decirlo así Vamos por culo Va, que la no muerte elegida Ha elegido Retirar Sanforti Pues sí No te gusta la alabarda, ¿no? Pues ahora sí Va a dar fuerza nada más, ¿no? Eh, no sé Mira el escalado Quédate, equivocada Aquí, 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 aquí Deide Fuerza y destreza, ¿no? Sí En sí es lo mismo Que suba fuerza o que suba destreza Si te gusta yo qué sé El arma de fuerza Pues sube fuerza Y así puedes usar la alabarda Las grandes espadas A que van Fuerza Vale, solamente, ¿no? Cuanto más pese el arma en sí Solamente, ¿no? Sí Es que claro, es que no sé a qué mierda subirle Sí, sí Por eso Por eso Aunque realmente, si me gusta mucho esta Es lo mismo subir una que otra, ¿no? Sí Por eso sí Es caos desde O mejor si sube de nivel armas Y la mejoran, sí Eh... Yo qué sé, sube en C En fuerza Y D en destreza o al revés, ¿sabes? Sí No sé qué subir ahora No sé qué subir ahora No sé qué subir ahora Pues... No, no, no Mira, ese sube... Si sube fuerza, sube un punto de ataque Y si sube destreza también tuviera un puntito de ataque Y si sube destreza también tuviera un puntito de ataque Que ya ves tú Que un punto... No, no, ese sube dos Le gusta más la destreza al alma pared Aunque pone D, pero... Las D En el juego hay diferencia escala de D Vale, vale Es que no sé qué subir En general Cuando yo más o menos me quede acentado va a ser siempre vitalidad, aguante y fuerza, ¿no? O destreza Sí Sí, sí, sí Vale Vida, estamina y el arma Sí En el fondo, sí Las tres nada más, ¿no? Sí A veces alguien sube resistencia, ya no sube nunca Es que no sé en qué subir A veces sube como... Vean 30 de vida, más o menos Que sube un punto de vida Sí, y de... Estas minas me suben dos Sí Me sube el papel peso Sí, también es que la energía No escala tanto como la vida, ¿vale? En el caso que la vida puede tener... 10.000, pues si algo Y el otro llega... Voy a darle vitalidad Pero también quiero probar la grande espada Y la grande espada del bonger necesitaré también su vitamina por el hecho del peso también, ¿no? Sí Ah, rodas bien, ¿no? Rodas medio Supongo que sea por la alabarda, que será más... Sí, seguramente Aunque antes, sinceramente, no me he dado cuenta como rodaba Es muy fácil Este no, este rodas más Por remaje También si te gusta más el otro peso, pues te puede subir un poquito de aguante, ¿eh? Para que ruedes mejor Aunque por ahora no ruedas mucho ¿Cómo que no ruedas mucho? Tío, que no utiliza mucho el goltereta Sí También puedes ahorrar en vez de gastar el mortero y esa mierda También Digo, pues si no sabes qué hace con las alabas por ahora Puta Esta mona Si quiere Si quiere Ya hay una 10 Mi amigo, este se ha muerto Sí Vamos a otra vez... la horda está otra vez viva Sí, 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 esta... ¡Hostia! Y el colega este que nadie me había acordado de Pues no Pero está tan bajo no estaba O este es otro Este es otro Joder, macho, que ya no me acuerdo El último es otro, ¿vale? No es este Sí, sí, sí Uy Esta la pose... Casi ¿Cuánto tengo que subir a esta avenida para quedarse si ruedas otra vez bien? Esto ha llegado al 25% del peso Pero es que el 25% del peso No lo sabes hasta que has llegado No te pone en ningún lugar un porcentaje, ¿vale? Eres 25 70 99 Y así Creo que ese era el peso ideal O te puedes cargar a tu amigo El que huiste Y te da un anillo para que aumente el 20% del peso ¿Qué amigo? Como no hay amigo que huido ¿Del torreón del minotauro? Sí El que viste y dices ¡Oh! ¡Qué mierda este! Y saliste corriendo Y te da un 20% de carga De la que tú tengas Y eso quieras que no Posa el golpe fuerte Bueno ¿Para qué? Digo Como es un barrido al golpe fuerte Eso, ¿no? Sí Pero da igual Es más lento, pero le has pinchado y te has cargado todo Sí Lo mismo Como si no hubiera dicho nada Y ahí a la izquierda está tu colega que huido y te ha ido A ver, ahí está Bien, pues vamos a ver que me vea A ver que hay por ahí, ¿no? Uy Es que no me gusta Esto Es que apunta, digamos, a corto instante Vale, ya Muere Muere Uy 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 Ah Os habéis pegado a los dos Uy Uy Así Para que no te cubre Vale Como si fuera más control A lo mejor por eso ha aturdiado al demonio ese de antes Porque me ha llevado a dos armas, la lacha Le ha metido a chaf Entonces, ¿quieres que no? Ya ves Es que están los brillitos ahí Porque se... Esa no Porque no está brillito ¿Te das cuenta? Uff Chuchuchuchuchuch Realmente no hay camino Hay que ver algo, ¿no? Sí Veo un tío ahí Uuuh Me caigo ¿Humanidad? Ah, vale, sí Una humanidad Aquí encierra a la gente en barriles Le gusta, ahí sí Otra vez hay otro camino, ¿no? Que tampoco es por ahí No, pero ahí no hay camino Aquí tampoco Aquí tampoco No Te miro, voy a por aquí y ya está Sí, para no dar vueltas Exactamente, para no dar tantas vueltas Oh mira, un amiguito Un colega Y nada, pues venga, vamos a hablar con un amiguito Oh, todavía humano, ¿sabes? Entonces estoy en paz ¿Puedes ayudarme? Como puedes ver, estoy quedado sin recorrer Vale Ya hay misterios Oh Oh I o No 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 Yo no he dicho nada, ¿no? No, si dices lo mismo una vez... ¡Anda! He dicho otra cosa... Como lo que dices... ¡Puedo volver a trabajar! Ya ha repetido... Cuando se repiten ya puedes hablar, ¿no? Sí, cuando se repiten... Ya han acabado todos los diálogos y el último diálogo pues lo repite, repite, repite hasta que se... Vale. Bueno, pues cuando le dé la gana al coleguilla ya me darán el premio. Sí, el regalito. Vale. Dos caminitos, ¿no? Pues bueno, te has venido por detrás, ¿no? Sí. Creo que... Barriles, barriles. Hay salida, ¿no? Parece. Sí. Algo. He muerto anónimo. Una caerita, vale. Que es por el otro lado, supongo. Como antes el otro vi una escalera por eso dije... Sí. Por el otro lado que... No hay nada. Así ya. Ya. Parece que nada... O subimos. Alguien arriba. Mira esa otra escalera. Bien. Uff. Esto me da mal rollo. No hay nada, ¿no? No. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ah, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Oh... ¿Otro jefe? Oh, mira quién está aquí. Esto otro jefe. ¿Qué pasa si lo conjuro? Que viene... Porque hace ayuda Pues con jefe, ¿no? Pues me ayuda Sí Joder Si lo conjuro en sí que pase Gasta algo... Si lo conjura no puede... Creo que no puede sentarte en la hoguera hasta que se muera O hasta que acabe el jefe de zona Pero si muero Si tú mueres, sí Digo, si está vivo Tú, creo que no te puedes... ¿Y luego si muero por lo conjurar? Sí Mientras esté en humano Si no está en humano, no te lo puedes conjurar No sé si, dale Te ayuda para el jefe El jefe hace más fuerte Para equiparar a dos Pero son dos contra uno ¿Está recomendable darle? Siempre A ver El juego, cuanto más gente haya El enemigo más fuerte Pero más tonto Vale, además de los... Sí, supongo que por lo menos se distraerá también con él Ahí estamos Vale Ya, ¿no? ¡Cabioso! A ver... ¡Ah! ¡Parece San! Ahí está, ahí tu colega Y tirad de adelante Ahí está el colega ¡Vamos! 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 ¿Esto es un dragón? ¿Un... ¿Estatua? Un poquito de... No, me refiero al jefe Eh... Ahí está, ahí arriba Bueno Sí, pero... ¿Qué es una especie de dragón? Eso ¿Lo de la izquierda? Eso Sí ¿Los tres? No solo de ese No solo de ese Vale O sea, a lo mejor también... Con oscuro a los otros y salen O yo qué sé Ustedes no vienen Yo pienso que es más mierda que el minotauro Pero no debería ser por... Por el orden Que supongo que sea más chungo Sí, este va a ver El orden Digo, si tiene pinta más mierda Para que más chico Pero como vuela ¿Ves? Llave ¿Se le puede cortar la cola? ¿Se le puede cortar la cola? ¿Se le puede cortar la cola? Estoy golpeando la cola Joder No se pueden caer Este jefe Le he dado a la boltereta ¿Se puede caer qué? ¿Se puede caer qué? Este jefe no se puede caer Pero yo sí Sí, sí, tú también Hola ¿Estás aturdido? ¿Pero qué es? Estamos aquí aturdiendo a la gente Hay que hacer chakras Hay otra barrabita ¿Te das cuenta? Sí Pero has sacado otra gárgola ¿No? ¡Uy! Dios Es que está aturdido la otra gárgola ¡Eh! ¡Se la ha cargado! ¿Se ha cargado el sol de la gárgola? Sí ¿Es como te había dicho que salían más gárgolas? Te he dicho que tres no salen No salían más Para volver a invocar a saler tiene que gastar una humanidad Si quiere volver a usarlo Pues ya en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Retomaremos la venganza ¿Qué? Estoy pensando en Paki eso Paki No, Pakita Paki Paki, Paki En el siguiente vídeo veremos la venganza de Paki Contra las gárgolas Con su amigo el Soler Aunque hasta otra En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!